Bueno, bueno chavales, ¿truco o trato? Pues va a ser truco porque el día de hoy os traigo un pedazo de glitch de modear motos, ¿vale? Sería un car to bike, súper fácil de hacer, que ha salido nuevamente Así que, bueno, vamos con este truco a poder modear cualquier tipo de moto Así que antes de comenzar con el vídeo, agradecería mucho que te dejaras un fuerte like, te suscribieras y activas la campanita si todavía no lo has hecho Así que nada, vamos a comenzar con el glitch Bueno, como veis, vamos a necesitar un amigo y como siempre, pues estar en una sesión privada ya que vamos a hacer un truco, ¿vale? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos hacia los clubes, bueno, el club automovilístico Y aquí, una vez ya estemos aquí, vamos a pedir una moto, que la moto que os pidamos va a ser la moto que queramos modear, ¿vale? Podéis pedir cualquier moto, yo en mi caso pues he elegido esta manchef, ¿vale? Ya una vez la hayamos pedido, lo que vamos a tener que hacer es devolverla, ¿vale? Simplemente pedirla y devolverla Luego, pues vamos a llamar al mecánico para solicitarle el coche que vamos a usar para modear, ¿vale? El coche que esté modeado Cualquier coche, el que más os gusta a vosotros y tal Bueno, una vez ya ha hecho eso, pues ahí veis como ya nos ha llegado el coche Lo que tenemos que hacer es cogerlo, ¿vale? Vamos a coger el coche y vamos a meterlo dentro del club automovilístico Esto también lo tiene que hacer el amigo si quiere modear también Si no quiere modear, simplemente pide un coche normal y lo mete al club automovilístico y ya está Pero si quiere modear también con nosotros, ya que podemos modear dos personas a la vez Pues tiene que hacer lo mismo, ¿vale? Lo mismo que estoy haciendo yo, pues el amigo también tiene que hacer Así que una vez ya aquí dentro, con los coches modeados Lo que vamos a tener que hacer es invitarnos a una carrera corta Nos puede invitar él o nosotros a él, ¿vale? Da igual, da igual quien invite, el caso es que iniciemos la carrera corta Ya como veis, una vez ya nos hayamos unido Pues tendremos que esperar el tiempo de la carrera, ¿vale? Si os fijáis abajo a la derecha nos sale unos segundos Pues eso nos quiere decir que el tiempo que falta para que empiece la carrera Así que simplemente vamos a esperar los dos aquí con nuestros coches A que ese tiempo termine, bueno, básicamente que empiece la carrera Y ahí está, una vez ya empiece la carrera Pues nos va a salir la cinemática esta y tal Ahora lo que vamos a tener que hacer es dirigirnos hacia una gasolinera, ¿vale? Cualquier gasolinera Así que vamos a ir hacia una, yo os voy a enseñar una aquí que está aquí al lado Bueno, hay dos, mi amigo ha ido a la más cercana Hay una que está como en frente de los Santos Tuner Que hay una Santos Tuner aquí, hacia donde me estoy dirigiendo yo Pues hay una ahí y hay otra más arriba, ¿vale? Para que lo sepáis y es que son las más cercanas, ¿vale? Veis aquí a la derecha, ya me lo he dejado atrás, pero bueno Allá a la derecha había una gasolinera que está en frente de los Santos Custom Seguro que muchos de vosotros sabéis cuál es Y la otra pues es por donde estoy yendo yo Seguís todo recto, luego os metéis por aquí por la derecha Bueno, que ya lo estáis viendo, no hace falta que lo explique Pero básicamente para que lo sepáis, ¿vale? Así que bueno, nos dirigimos a esta gasolinera de aquí Que está casi al lado del casino, ¿vale? Ahí la tenemos Pues una vez lleguemos a la gasolinera Lo que vamos a tener que hacer es ponernos en frente de los surtidores de gasolina Tal que así Vale, pues ahora ya una vez puestos en esta posición Vamos a buscar a AnaWalk 2 en Play 4, ¿vale? Nos unimos a AnaWalk Y en cuanto nos salga obteniendo detalles Allá abajo a la derecha vamos a ir rápidamente con el coche Y nos vamos a chocar contra el surtidor de gasolina Y en cuanto explote nos va a salir una alerta, ¿vale? Cuando nos salga esa alerta, esta de aquí, la vamos a cancelar Y ahora mantenemos panel táctil y spameamos XXXX ¿Vale? Es así de sencillo Lo más probable que a la primera no salga, ¿vale? Como veis ahora tendríamos que reaparecer con la moto modeada Como veis a mí no me ha salido Es normal que a la primera no salga, ¿vale? Porque hay que pillarle el truquillo Pero es muy sencillo Luego no pasa nada, lo volvemos a intentar Hacemos exactamente los mismos pasos Nos colocamos en frente del surtidor Nos unimos a AnaWalk Antes de nada, ¿vale? Nos unimos a AnaWalk Y en cuanto nos hayamos unido Pues vamos rápidamente y nos chocamos contra el surtidor de gasolina Ahí lo veis En cuanto veáis obteniendo detalles Rápidamente os chocáis Cuando salga la alerta la canceláis Mantenéis panel táctil Y cuando se abra el panel táctil Spameáis XXX todo el rato Y si os ha funcionado Pues deberíamos aparecer con nuestra moto modeada, ¿vale? Parece que no está modeada Ya que está la tormenta esta de Halloween y tal No se ve mucho Pero si está modeada Si os fijáis en el color bien, bien, bien Es el mismo que el otro Las ruedas Como diréis Pero las ruedas no se modean tal Ya, porque son motos Entonces las motos Si modeas un coche Con una moto No se transfiere la rueda, ¿vale? Pero no pasa nada Porque las podéis cambiar en los Santos Custom Ahí lo veis con más claridad, ¿vale? Que si se ha cambiado el color Si se ha modeado Y ya estaría, ¿vale? El último paso sería llevarla a los Santos Custom Para hacerle una modificación ¿Ok? Una vez ya hayamos modeado la moto Uno de los dos, ¿vale? Pues se tiene que salir, ¿vale? Por ejemplo, en este caso Mi amigo se ha salido de la sesión Para yo poder hacer la mejora de la moto Así que Ya una vez aquí Le hacemos la mejora de lo que queráis De blindaje, lo que sea Y listo Y ahora os voy a enseñar, ¿vale? Lo de lo que os he dicho Que por lo de las ruedas modeadas Que las podéis cambiar vosotros No son modeadas entre No son modeadas Pero queda como si fueran modeadas, ¿vale? ¿Veis? Le ponéis las ruedas estas que más os gusten Con la línea blanca Y eso Y quedan como si fueran modeadas Porque ya os digo Cuando modeas una moto No se transfiere la rueda Simplemente el color Pero bueno Realmente el color es lo que importa Así que nada Yo le he cambiado las ruedas Le he hecho esas modificaciones Y me ha quedado así La verdad que se me ha quedado bastante guapa Con ese azulito y blanco ahí combinando Y ya estaría Este sería el resultado final Y así pues con cualquier tipo de moto ¿Vale, gente? Podéis usar cualquier moto Para hacer este glitch Y nada Ya estaría, ¿vale? Le hacéis la mejora Y ya si queréis modear otra Pues lo mismo Por cierto Si queréis modear Dos personas a la vez ¿Vale? En vez de que uno de vosotros Se salga de la sesión Lo que tenéis que hacer Cuando ya tengáis La moto modeada Es terminar la carrera ¿Vale? Vais, hacéis la carrera Y ya luego vais a hacerle La mejora a la moto Y ya tenéis los dos La moto modeada Sin tener que salir Ni nada Porque en cuanto salís De la sesión Si no la habéis hecho La mejora Perdéis El modeo ¿Vale? Así que si queréis modear Dos personas a la vez Eso es lo que tenéis que hacer ¿Vale, gente? Y nada Yo la voy a guardar aquí En el garaje Y listo Así que nada Por aquí ya voy a dejar el vídeo Espero que os haya molado Si es así Pues fuerte like Suscríbete Si no lo estás Y activa la campanita No te olvides de compartirlo Con tus colegas Para ver si llegamos A esos 3.000 suscriptores Y preparamos algún sorteito O algo Así que nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós